Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Deportes. Voy a hacer el registro de asistencia. Nuestro secretario es el doctor Demetrio. Yo pienso que en un momento más se va a conectar. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Demetrio Tejeda Melano, ahorita estaba intentando conectarse. Blanquestela de la Torre Carvajal. Se ve conectada, pero no. Perdón, presente, maestro. Perdón, presente. La cosa es que se me trabó mi teléfono. Gracias. Mónica Jiménez Gómez. Presente. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Irma Martín. Presente. Entonces, ahorita estamos seis de los siete integrantes de la comisión. Siendo las diez horas con seis minutos, iniciamos esta reunión. Y hago la propuesta del orden del día. El punto número tres, oficio número 112-2021, suscrito por la directora de Fomento Deportivo, Mónica Orozco Flores, donde informa de la situación actual de los procesos para completar trámites del Comú de Tepatitlán. Punto número cuatro, petición por parte de la directora de Fomento Deportivo, Mónica Orozco Flores, donde solicita, se autorice, se ha aperturado una cuenta bancaria independiente para el depósito de los ingresos recaudados por el uso de las unidades deportivas, en lo que son renta de unidades, perdón, entrada a unidades, renta de estanquillos, renta de espacios deportivos, convenios por venta exclusiva de productos, etc. Dichos ingresos serían utilizados para reparaciones, adecuaciones y mantenimiento de las mismas instalaciones deportivas, así como para la adquisición de bienes y servicios que sean necesarios para llevar a cabo las actividades deportivas. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clausura. Si están a favor del orden del día. Bueno, comentarles en relación al punto tres y cuatro. Aquí está Mónica con nosotros, ahorita ya se está conectando. Ella nos va a explicar el punto número tres, para que de alguna manera sepamos en qué vamos. Hemos escuchado en qué va el comude, se hace, no se hace, o cuál es la situación que prevalece. Entonces, sería un punto informativo, el punto número tres, en relación a la situación que guarda el proceso de tramitología del comude. Bienvenida, Mónica. Y por favor, si están de acuerdo en que les cedamos el uso de la voz, a Mónica para que nos explique el punto número tres. Por favor, Mónica. Buenos días, regidores. No sé si me escucho bien. Sí, Mónica, te escuchas bien. Ok, gracias. Bueno, en el tema del comude, entre otras cosas, pues, informarles. El proceso se quedó detenido en la parte del SAT, en la parte de la cuenta bancaria, para contar con una cuenta bancaria fiscal en la parte del recurso. Me imagino que todos están enterados que la administración pasada hizo un acuerdo de cabildo donde se autoriza el Consejo Municipal del Deporte y se hizo hacer los trámites, cosas que no se concluyeron y me tocó a mí en la administración actual, 2018-2021, continuarla. En lo personal, yo tramité la parte del diario oficial. Ya se encuentra el diario oficial en la Gaceta y en el Gobierno del Estado, como tal, en junio de 2019. Después de eso, hice varias citas al SAC, al Servicio de Administración Tributaria, empezando aquí tengo las otras, son cuatro citas que tenemos. Los dos, les voy a decir las fechas, es el 26 de julio del 2019, el 11 de septiembre del 2019, el 16 de enero del 2020 y el 18 de febrero del 2020. Esa fue nuestra última cita que nos otorgaron para ir comprobando y controlando la parte de la construcción de la UPD, que es lo que se pide para COMUDE, para lograr ser un organismo público descentralizado COMUDE, que es la parte del acuerdo que se hizo como tal. Comentarles que la última reunión del 18 de febrero, los papeles fueron a México. Este trámite lo revisan desde México, desde el Servicio de Administración Tributaria, pero en México. Entonces, quedaron de revisarnos, nos revisaban y nos pedían otros documentos y así fue, las cuatro citas. Y en la última, se mandó el papel a México y después llegó la pandemia. El 26 de marzo del 2020, se decretó pandemia, se cerró sistema de administración tributaria. Hasta la fecha estamos sin paro, por eso es la parte que no se ha podido avanzar. Yo en lo directivo, en la gestión, hemos avanzado tratando de trabajar como COMUDE, abriendo la parte de la gestión, de la recuperación de recursos, de ingresos, que es lo que se supone que es la parte común de poder gestionar y poder tener autosuficiencia. Pero no podemos hacerlo sin la parte tributaria, sin tener una cuenta fiscal. Entonces, realmente no es que no se haya avanzado, simplemente estamos detenidos por una situación ajena a nosotros, ajena como dependencia del momento y ajena como ayuntamiento, porque este trámite está detenido por la administración tributaria. Incluso ustedes deben de saber que para sacar ahorita la situación de trámites personales y de IFE y de todo, es un problema sacar una cita ante el SAT. Están muy limitados. Entonces, yo en este sentido estoy a la espera de que me vuelvan a abrir, o que vuelvan a abrir la tramitología para este tipo de cuentas fiscales. Entonces, no sé si quedó claro con eso o alguna duda. Víctor. ¿Qué tal? Buenos días. Preguntar, entonces, si se pretende hacer OPD. Esa es la idea. Bueno, la administración pasada hizo el acuerdo de cabildo. Ya no es de que se pretenda, se autorizó. Se autorizó y hay un acuerdo de cabildo establecido en el reglamento. Entonces, nada más que no estar todavía, o bueno, los avances los he hecho a través de mi gestión ahora. Hicimos lo del diario oficial, hicimos las otras gestiones, pero estamos detenidos en la cuestión fiscal, que es lo que nos puede dar la parte de que el recurso, o que los privados, las empresas puedan generar una deducción de impuestos a través de eso. Si no contamos con esta cuenta fiscal, no lo podemos hacer. Podemos recibir recursos y gestionar recursos, pero a través de tesorería, a través del municipio, a través de apoyos al deporte y obviamente, pues, hacer toda la tramitología. Pero una cuenta exclusiva fiscal, que es lo que representa el comude, o si no, la verdad no sería comude, esa es la diferencia, es lo que nos detiene. Pero el acuerdo existe, no se ha derogado, no se ha cambiado, y por eso se llama fomento deportivo, o seguimos manejando como fomento deportivo, porque en realidad, legalmente, todavía no estamos jurídicamente como comude. Entonces, esa es la parte que quizás a algunas personas les llama la atención, que existe un acuerdo de cabildo, de la administración pasada, pero todavía nosotros, o yo por la indicación que tengo, es como todavía no estamos legalmente establecidos como comude, no nos vamos a llamar comude. Seguimos siendo fomento deportivo, a través de una dirección dependiente del ayuntamiento. Sí, de hecho, creo que, pues, sí es bueno, ¿no? De alguna manera que se haga la OPD y generar o solicitar recursos del Estado de la Federación. Sí, actualmente, lo que a mí creo que me preocupa es si en su momento se hizo un presupuesto de los gastos generales que se tienen en todas las unidades deportivas, y la otra es cuántos son los ingresos que se tienen, obviamente, para hacer como el comparativo, es si se mantienen en condiciones óptimas las unidades deportivas con esos ingresos. Esa es mi preocupación, mi punto de vista, no sé si existe algún documento en ese sentido, o nada más es, hicieron la transición a hacer la OPD y darle para adelante. Creo que ahí, no sé cómo funcione, pero creo que sí vamos a depender mucho si se cambia por, este, de los apoyos de empresas o de otro tipo, como lo comentabas. Por eso es la función creo que estás haciendo ahí en el SAT. Entonces, sí, yo de mi parte sí revisaría presupuestos, los gastos generales que se tienen y cuántos son los ingresos para más o menos hacer un punto de equilibrio entre gastos y ingresos. Ingresos, perdón. Sí, bueno, yo me he dado a la tarea y ahorita efectivamente no somos sustentables, así como estamos. Entonces, es la parte de generar la cuenta fiscal y luego de ahí quizás hacer otro acuerdo de cabildo donde se tenga que tener un subsidio como tal, como cualquier otra OPD. Los comudes en el estado, los que existen, tienen un subsidio anual y luego de ahí ya la propia generación de recursos. Ya el trabajar y el obtener y el buscar y todo, entonces ya generas un recurso, pero sí tienes que tener un subsidio, pues, bueno, todos los comudes tienen un subsidio del ayuntamiento, una cantidad o una forma de hacerlo. Entonces, ese sería el siguiente paso. No se ha hecho o no lo he propuesto o no lo he pedido porque no tenemos la cuenta fiscal. Entonces, en realidad, pues, seguimos trabajando así. En mi punto de vista no tiene caso buscar un acuerdo o cambiar el acuerdo cuando no tenemos la manera de darles a las empresas un reporte fiscal. No sé si me doy a entender. Entonces, ahorita, sí, a manera de informativo a ustedes como regidores en la duda, en el que, pues, ya se pasó el tiempo y en cómo estamos. Y técnicamente no va a haber una cita. O sea, va a pasar el tiempo hasta, o sea, México no está cerrado por la situación de pandemia y ustedes lo saben. Entonces, va a tardar este proceso. Entonces, yo lo que, mi intención es informarles a ustedes, pues, como regidores, como ayuntamiento, de que no es que no se haya avanzado. Simplemente que son cosas externas y no podemos avanzar. No podemos avanzar si no tenemos esta cuenta fiscal. Entonces, yo tengo mis cuatro citas en tiempo, en situaciones que si no hubiera habido pandemia, perdón, posiblemente ya estuviéramos tratando de hablar de reglamentos, de aportaciones y de otras cosas para el COMUDE. Pero ahorita no podemos hacerlo. Ah, ok. ¿Pero sí? Gracias. Perdón, Vito. No, no, perdón. Esa era parte de, sí. Es cuanto. Gracias. Peti, por favor. Gracias. Buenos días. Moni, preguntarte, muy seguramente este compromiso va a quedar para la próxima administración, por lo que ya te escuchamos y que no hay, que claro, me queda muy claro que hiciste las cuatro citas, como ya no lo mencionas, que aquí el único detalle, pues, ha sido el tema de la pandemia. Entonces, ¿lo más seguro es que va a quedar para la próxima administración? Bueno, a menos que abra, de aquí a los meses que faltan de la administración, que abra México. Yo, en este sentido, sé, tengo contacto aquí con gente del SAT, de local, y me dice, no, está cerrado en México. Y como este es un trámite que revisa México, claro, esa es la parte que yo estoy preguntando. Pero, pues, como vemos, yo creo que hasta que no se vacunen todos, o hasta que se abra escuelas, o hasta que abra, si ustedes saben, pues, también, por ejemplo, los juzgados y todo, a veces cierran, y a veces abren, y están trabajando en línea. Este procedimiento me dejaron que está en el último de los últimos, pues, porque le dan prioridades a otro tipo de procesos, o de otro tipo de citas. Entonces, la parte de OPDs, pues, ahorita lo tiene detenido, o está en la espera en el expediente más abajo. Entonces, yo, de mi parte, continuaría preguntando. Este, incluso yo ya les presenté a ustedes reglamentos, ya está, o sea, yo ya he trabajado en la parte de cómo irnos acomodando, pero la verdad es que no han podido avanzar en esta parte. Ya, ya si, después, si queden, si sería, a mí sí me gustaría, pues, terminar lo del reglamento también. Si va a ser como, yo tengo las dos opciones, como comodo y como dirección. Pues, ya lo trabajé. Y voy a ir la parte de actualizarlo, este, porque si no tenemos una figura actual del deporte como tal. El último reglamento que tenemos es del 2003, creo. Entonces, ahorita ya no estamos operando así. Entonces, si no se concluye lo del comude fiscalmente, porque por acuerdo existe, pero, pues, fiscalmente no. Tendríamos que seguir continuando como dirección de fomento deportivo y, pues, trabajaríamos con los reglamentos así. Ah, muy bien, Moni. Muchas gracias. Yo, esperemos, esperemos, a lo mejor, como tú dices, una vez que se vuelvan a las actividades de las escuelas y todo, probablemente se vuelva a activar este tema de las OPDs. Y, pues, todavía nos faltan cuatro meses y medio. Entonces, bueno, esperemos a ver, a ver qué da. Pero ojalá que, me imagino que antes de terminar nosotros esta administración, pues, vamos a tener que hacer como entrega a nosotros, por así decirlo, de todo lo que estará ya pendiente dentro de fomento deportivo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Blanca. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo primero, felicitar a Moni por el trabajo que se está realizando, que desafortunadamente, sí, esto de la pandemia nos vino a cambiar. Pero yo confío que el SAT ya se reintegre en elaborar, porque hay un acuerdo a nivel federal, y ya está publicado en el diario oficial, donde todas las dependencias se tienen que ir incorporando en cierto porcentaje el personal. Entonces, Moni, esperemos que se pueda concluir ya con este proceso y con este trámite para poder ser ya OPD y que de alguna manera puedan avanzar en el tema de deporte en el municipio, ya que es muy necesario. Y la verdad, pues, mi reconocimiento y admiración para todos los procesos que se han realizado. Maestro Luis Arturo, pues, aunque desafortunadamente no pudieron avanzar como ustedes querían, la verdad han hecho un buen trabajo, y muchas felicidades. Gracias, Blanca. ¿Alguien más que quisiera de este punto? Doctor Demetrio. Muchas gracias. Buen día. Una disculpa por integrarme un poquito más tarde, pero en base a esto, pues, yo considero igual que comenta la regidora Blanca, que se ha hecho lo adecuado. Desafortunadamente la pandemia, pues, ha trastornado muchas, muchas actividades que normalmente se hacían de una manera consuetudinaria, y, pues, ahorita siempre es interrumpido. Pero lo único que comentaría a Moni sería, está bien, se han hecho ya, escuché cuatro peticiones para que te den una cita, pero sí sería interesante que tuvieras dentro de eso una respuesta, que te diera el SAT, que no fuera de palabra, sino que te la diera por escrito, donde comentara cuál es la razón, y que también que te tomen en cuenta también, para que dentro de esas cuatro peticiones, tomen la más antigua, la que ya se hizo desde hace mucho tiempo, para que nos dejen en lista de espera, porque este paso tiene que darse, dado que el deporte requiere más apoyos económicos de los que un ayuntamiento pueda dar, porque los presupuestos de los ayuntamientos son muy limitados, no alcanzan para todas las áreas, y sí se tiene que recurrir a los apoyos de las empresas del municipio, de organizaciones, de grupos, qué sé yo, sí se requiere ese dinero. Entonces, se tiene que realizar ese paso, ya sea que nos toque a nosotros, ya sea que le toque a otra administración, pero se tienen que dar pasos concretos. Yo me gustaría, pues, que hubiera una respuesta oficial del SAT, donde nos comente eso que te han dicho aquí, algunas personas que conoces, que nos has comentado ahorita, donde digan, por la razón de que estamos en el asunto de la pandemia, no se ha podido implementar, pero básicamente a partir de tal fecha iniciaremos y vamos a darles ya las citas adecuadas. Sería una parte. Lo otro, pues, no nos queda más que esperar a que nos den un espacio para poder hacer ese otro, pues, el paso legal que nos hace falta para poder registrar como cómodo y mientras seguir funcionando como consejo, como se está funcionando y de una manera, pues, práctica. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, bueno, comentarle que los documentos están en México. Sí se entregaron y todo. O sea, quizá no me dé a entender. Las citas, que tuvimos cuatro citas, era porque nos pedían, nos revisaban y nos pedían otra cosa. Luego nos revisaban y fuimos y entregábamos otra cosa. Y así, en lo sucesivo, en su momento, cuando estaba de síndico Alfredo Padilla, me acompañaba y íbamos y entregábamos y nos pedían otra cosa. Entonces, que ya era que la firma, que el nombramiento, que la escritura, que esto, que el otro. Entonces, cada cita entregábamos algo. Y el expediente está en México. En sí, sí se entregó copia. Y lo único que me dicen es que, pues, están en espera. Entonces, para que no quede en duda de que el documento está en el expediente, obviamente, quizás, pues, ya voy a tratar de ver lo que usted me comenta. O que nos den una cita. O que ya, como dice la regidora Blanca, si ya se van a empezar a aperturar y van a regresar a abrir más citas, pues, tomar la otra en este tiempo que nos queda, para poder avanzar con eso. Nada más. Gracias. Bueno, entonces, este fue un punto informativo del estado o situación actual de los procesos para el Comú de Tepatitlán. Del punto cuatro, comentarles, está en el orden del día en el cual recibieron la inquietud de poder proveer de mayor recurso al deporte en Tepa, pues, Mónica Orozco hizo una propuesta, o nos hizo llegar una propuesta a la comisión, pero ahorita, verificando la cuestión de tesorería y demás, este tema no está muy claro cómo será el manejo. Quiero explicar un tanto. Sabemos que, para hacer llegar de recursos y buscando ya que el recurso que se genera directamente por la parte del deporte se canalizará al deporte, pues, la propuesta era que se abriera una cuenta. Me dicen en tesorería, es que no es abrir una cuenta, hay que hacer unas modificaciones de partidas presupuestales para calar el dinero y se pueda tipificar. Entonces, únicamente informarles, ahorita no vamos a hacer un punto de acuerdo. La intención era empezar a generar una estructura para que el recurso al deporte llegara al deporte, pero hay unas situaciones por ahí de control en cuanto a cómo se reciben los ingresos, ya que todo entra a las arcas o a la tesorería del ayuntamiento y luego se distribuye a través del presupuesto anual. Comentarles que en próximas fechas sí haremos una petición formal. Si ya tenemos alguna respuesta de Comude y podemos hacer esto, les vamos a volver a presentar este punto, nomás si quería que lo consideraran ya más formalizado, si son cambios de partidas o qué es lo que hay que hacer, porque el deporte necesitamos, igual hay muchas necesidades en otras cosas, pero el deporte este año, por ejemplo, se le bajó el presupuesto a manera general y en cuestiones de mantenimiento, pues no hemos alcanzado a cubrir las expectativas, si recuerdan de la proyección que se hizo, de lo que se iba a reparar. Y la idea es que este recurso se fuera para esas reparaciones, no para compra de material deportivo, sino para esas reparaciones que estuvieran de alguna manera lo mejor posible. Este punto únicamente es a manera de informarles. Entonces, sí era una petición para turnar la tesorería, pero me dice, tú sabes que no es así como se debe de realizar. Entonces, para darle la formalidad en el sentido de la organización, como lo hizo Mónica, lo correcto, o sea, hace la petición para turnarse, pero como el ejercicio recibe todo el presupuesto, todo el ingreso y luego lo regresa a través de partidas presupuestales, aquí lo que tiene que hacer es otro procedimiento de acuerdo a lo que me informaron. Entonces, ese punto cuatro quedaría únicamente así, sin sacar un punto de acuerdo ahorita, pero sí en próximas fechas lo tendríamos que tomar. Recuerden, hace a las nueve tuvimos la reunión del comité y platicábamos de que los recursos no nos alcanzan para estar apoyando ciertas cosas. Pues la idea era esto, empezar a agrupar de alguna manera para manejar de manera eficiente el recurso que se genera ahí. Entonces, esto sería así informativo. La idea, repito, era sacar un punto de acuerdo, pero ante la ambigüedad que hay en la estructura de tesorería, tenemos ese detalle para la cuestión de cómo revisarlo. Entonces, pasaría al punto número cinco, que serían puntos varios. No sé si alguien tenga un punto vario. Víctor. Gracias, regidor. Nada más comentarles, me hacen una petición deportistas aquí de San José de Gracia, cuestión de voleibol, para que si fuera posible que la unidad deportiva los martes y jueves se diera más espacio hasta las 10 de la noche que se manejara el horario para que ellos jueguen. Ahí las canchas de voleibol tienen alumbrado. Entonces, normalmente las personas salen de trabajar 5 o 6 de la tarde y llegan ahí 6, 6 y media a la unidad deportiva. Entonces, están solicitando de manera verbal hasta este momento la ampliación del horario de la unidad deportiva. Digo, de 8 hasta ahorita, está a las 8 de la noche, cierran. Y lo solicitan a las 10. Igual me menciona que si se necesita enviar un oficio, con todo gusto se puede realizar para hacer la petición correspondiente. No sé, es cuánto. Aquí no sé si Mónica nos pudiera ayudar. Yo no, no, o sea, la petición se puede recibir. Pero yo no sé si todos los días abre la unidad o hasta qué hora se abre la unidad. No sé, Mónica, si nos ayudas. Es cuestión organizativa. Bueno, pues primero sí tendría que hacer una petición. Hay que revisar el horario en que se maneje la unidad deportiva. Aquí en Tepa, pues ya por la población, pues sí se maneja hasta las 10 de la noche. Porque al final de cuentas, hay que ver el horario de los empleados, hay que ver quién cubre. Perdón, Mónica, si no se escucha. ¿Listo? ¿Ya me oye mejor? Ok. Le comentaba, regidor, que hay que ver una petición por escrito para generar la necesidad y cuántas personas ocuparían el espacio, quién iría. Y obviamente sería el delegado y quizá con copia para la comisión de nosotros. Es lo que le vuelvo a comentar, que no existen reglamentos actualizados como tal de cómo llegar al procedimiento. Y obviamente la delegación es la primera que maneja el personal para ver horarios de personas que atiendan ese y que estén abriendo y cerrando. Si se acuerda, lo de los martes y jueves abrimos los talleres deportivos y tuvimos algunas complicaciones porque el personal era su día de descanso ese día. Entonces sí tendríamos que quizás valorar el personal que tiene para abrir y ver con el delegado qué opciones podríamos tomar para cambiar los horarios del personal o ampliarlos. Y todo implica quizás un costo de personal. No le veo problemas y la necesidad sí es necesaria abrir la unidad deportiva más tarde y más ahorita en este clima que se oscurece hasta las 8. Entonces muchas personas pues tienden a hacer deporte que nos haga llegar la solicitud o con copia pues que también para el delegado y yo me encargo de platicar con él a ver qué podemos hacer y ampliar el horario a esa petición. Sí sería importante saber la cantidad de personas que estarían yendo pues al vólibol para generar pues la audiencia, ¿no? No sé si me deía entender. Sí, de hecho, pues sí hay unas situaciones ahí que a veces es mejor omito. Igual la del taller va martes y jueves. Ella está apoyando mucho ahorita a niños ahí en la unidad deportiva. Les hace sus eventos, sus ejercicios, etcétera, ¿no? Y pues ella como tal, como promotora del deporte, pues ella que le presten una llave del ingreso principal nada más, de cosa que no se ha hecho. Esa es parte también de la situación que existe. Ella se queda ahí con los del vólibol hasta la hora que se van. Entonces sería hasta las 10 de la noche. Otra cosa que no sé por qué no se ha organizado. El horario está como tal en la puerta principal de 10 a 2, de 4 a 8. Eso es de, pues prácticamente es toda la semana con excepción del miércoles, que el horario lo maneja de 4 a 8 nada más. Entonces no sé por qué cambió el personal en ese día para que no estuviera en el taller. Son broncas, a lo mejor van a ser internas o de bloqueo, no sé. Así lo siento yo. Porque mandaba a los oficiales, por ahí les mandé unas fotos. Y de hecho creo que es el tema que en parte estaba tratando la regidora Irma el otro día en la sesión. De que está, la unidad no se abre, manda a los oficiales a que saquen la gente. Yo fui personalmente, yo vi niños afuera, padres de familia, la patrulla ahí parada enfrente. Y ya no, pues es que ya nos vamos nosotros. Dije, bueno, yo en tal personal aquí tienes un horario de 10 a 2, de 4 a 8. Y resulta que no hay nadie. Entonces la gente no va a entender eso. Y por eso es la molestia e inconformidad de la población en el sentido de esa unidad deportiva. Entonces yo mi propuesta es que se platique con, obviamente si usted quiere platicarlo con el delegado, que no se cierre la situación. Y esta GD ni siquiera cobra. En ese sentido, si es de las 8 en adelante, que nada más le preste la llave para que cierre la unidad cuando salgan los últimos. No le va a haber ningún problema. Si quieren firma de responsiva o algo, pues yo respondo por ahí. Como tal, como regidor. Es cuanto. Doctor Demetrio. Muchas gracias, regidor Luis Arturo. Mire, yo quiero emitir mi opinión al respecto. Una de las funciones que tiene el ayuntamiento, y ya lo hemos visto en varias ocasiones, el asunto de la promoción del deporte es efectivamente hacer una promoción para que la gente practique y realice las actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades organizadas, entrenamientos, y para eso tiene que poner a la disposición de la población los espacios físicos que tiene, con los que hay. De repente no hay muchos recursos, pero sí mínimo es que la gente pueda acceder a los espacios físicos que tenemos nosotros como autoridades municipales. Yo considero que estas cosas no son asuntos de acuerdos que tengamos nosotros, son de normas habituales, de rutinas normales que se tienen que estar ya realizando para que el ayuntamiento cumple esa función para la cual fue hecho. Quien esté encargado, en este caso, de ahí de delegado, sí tiene que tener ese espíritu de apertura para poner a la disposición de los habitantes las áreas para su recreación, para su espacio y para el deporte. Él tiene que tener ese sentido común de ver cómo se organiza en un horario y ver a qué horas hay más demandas de práctica de ejercicio. Hay muchas gente que a veces van muy temprano, hay otras que van al mediodía, y otros que van a la tarde o la noche. Bueno, en base a la función que tiene que desempeñar a ver cómo se organiza y cómo lo realiza. El hecho es no cerrar las puertas a que la gente haga ejercicio. Al contrario, hay que favorecer y poner otras áreas más donde la gente pueda participar. Yo lo que estaba checando, pues ahorita es, y más por la petición que hace el compañero Víctor, pues así pueden estar los de voleibol, pueden ir los de básquetbol también, pueden ir a algunas otras personas que quieren caminar o correr o hacer algún ejercicio. Hay que darle la oportunidad, pero dentro de la función que le corresponde, al encargado de la unidad deportiva. Y en este caso, sus directivos, los encargados de fomento del deporte, sí tienen que platicar con él y decirle cuál es el espíritu de la promoción del deporte que tiene este ayuntamiento, para que él adecue los horarios y las instalaciones que se tienen a que sean utilizadas de la mejor manera posible. Ojalá y hubiera no solo un grupo de voleibolistas de 20, 30 o no sé, 50. Ojalá y fueran 200 personas o 300 las que utilizaran el espacio deportivo que ya está ahí también. Y con esas situaciones de decir, oye, hay quien se encargue de hacer esto, de abrir o de cerrar. Yo voy a estar supervisando, los mismos encargados de los equipos, de los responsables. Entonces, hay muchas maneras de que no tengamos que erogar ningún otro apoyo, ningún cinco también de quién me está cuidando o quién se le está haciendo cargo de alguna función. Yo más bien creo que hay ahí alguna confusión de repente, o problema, o como dice Víctor Arlo Interno, que eso no tiene que trascender a la población. Si son cosas internas, se resuelvan en casa, en lo interno, y se platique con esta persona para llegar a que se cumpla esa función que tiene el Ayuntamiento, porque a ratito nos afectamos todos. Todos los que estamos en el asunto deportivo, la comisión, los responsables, de repente de un asunto que no se sabe tomar la decisión interna, que es lo que tenemos que hacer. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Víctor, gracias, doctor Demetrio. Muy buena la aportación del doctor Demetrio. Creo que un servidor, y yo creo que todos estamos en pro del deporte. Ya lo comenté alguna vez, fui deportista. En ese momento fui seleccionado. Le das todo de ti y alguien te apoya. En este caso creo que es contraproducente. Tenemos el taller, como tal ya lo mencionaba Moni. Entonces ese día que yo fui, un martes, si no me equivoco, sacan también a los del taller, los oficiales que porque iban a cerrar la unidad, dijo, oye, pues cómo, si ya estaba enterado que se iban a hacer los talleres, porque esa situación, esa reacción, a mí se me figura, y lo comento muy abierto, sin comiencen, sin pelos en la lengua. Creo que para mí es un bloqueo para que la gente no vaya a ese taller, para que el taller baje. A mí así, al 100 se los comento, a mí no me parece justo, que por la situación interna entre ellos, o no sé si sea contra uno, no sé, la verdad. Pero creo que lo importante es dar el servicio y que la población como tal sea la beneficiada. Lo demás que valga un cacahuate, en pocas palabras. A lo mejor ya no me demolesto, porque sí soy de carácter medio fuerte, y a veces he bajado la voz por no tener ciertas situaciones ni problemas. Pero creo que ya no es justo que la población, a mí también ya me estén reclamando que la unidad, y que por qué esto, que por qué lo otro. Y obviamente, si ya lo vi, pues yo creo que no debo de bajar la voz. Tengo que subirla y que se arregle esto de la forma convincente, en beneficio de los deportistas de nuestra población de San José de Gracia. Eso es cuanto. Ok, muy bien. Bueno, regidor, le reitero, y a mí se me gustaría, en ese sentido, que hicieran la petición, y le voy a dar ahorita una noticia. Estaba yo esperando contar con el documento en la mano, pero decirle que propusimos a Heidi, la que está en los talleres de San José de Gracia, que ha tenido muy buena respuesta, y tiene un nivel académico muy bueno, en el que podamos ampliar los talleres y la parte deportiva con el programa reto, por parte del CODE, que se abre a partir de mayo. Entonces, la propusimos a ella, en lo cual ella ya podrá tener más horas de trabajo, aplicando la parte del deporte, y con eso yo ya puedo ver con oficialidad mayor, déjeme ver la parte del personal, de los horarios, de hacer la solicitud, de que a través de esta persona que nos va a atender a la población en lo deportivo, igual, si es necesario solicitarle la llave, pues solicitaremos la llave. Pero si no, yo considero como el doctor de mérito, pues que cada quien tiene que hacerse responsable de sus horarios. Y yo creo que el deporte se hace más en la tarde, tarde-noche, incluso aquí son hasta las 11 de la noche, donde a veces se está jugando el deporte por la parte de que salen de trabajar y es más, que en la mañana hay un horario de 7 a 10 de la mañana, donde se usa la parte deportiva, y luego ya 4 a 10 de la noche. Entonces, en esa parte yo me comprometo a darle seguimiento, a hacer una propuesta de trabajo, y que obviamente obligaremos a abrir la unidad deportiva con esta persona que estará laborando más tiempo. ¿Cómo ve? Víctor. Sí, muchas gracias por la información. Ya hasta me motivé. Y propuesta abierta, si necesitan, no más bien si necesitan, se va a necesitar, en mi parte 5 mil pesos de sueldo en especie, para cualquier balón o lo que necesiten los chavos ahí en la unidad aquí de San José. Con mucho gusto. Comprometidos y a la orden. Gracias. Gracias, gracias. Sí, comentarles. Entonces, en este punto, Mónica está haciendo las gestiones, ya ahorita les anunció, pues, lo del programa reto que se va a San José de Gracia, en esta propuesta de trabajo, pero sí con la petición para nosotros también respaldar ante oficialía mayor la extensión del horario, en la parte organizativa, a través de fomento, pero en la parte de los pagos por las horas. Entonces, quedó asentado en el punto barrio que se entregará una solicitud a Mónica para la extensión del horario. Mencionaban martes y jueves, si lo ven a bien de otro día, pues, agregarlo de una vez. Comentarles también que, de los reglamentos que mencionaba Mónica Orozco, TEPA como municipio ya debe de ser pensado como tal en la magnitud que tiene. Concretamente, tenemos, así como la delegación, bueno, a cargo de quién queda la unidad deportiva, pero aquí en la cabecera municipal tenemos espacios, caso concreto los conejos, que siendo un parque nos lo dan como unidad deportiva, pero no es unidad deportiva porque no nos permiten hacer. Si recuerdan estos temas, se han venido trabajando poco a poco, pero sí es parte de ese reglamento. No nos dan pura reglamentitis, no, pero sí empezar a decir, la estructura de las unidades deportivas, tanto de cabecera como de delegaciones, va de esta forma y nos permita, de alguna manera, ser más eficientes. Y dándole respuesta ya en concreto al regidor Víctor, pues, ahí ya hay dos. Uno, lo del reto. Otro, con el oficio de la extensión del horario. El compromiso que hace Mónica de de inmediato ir a oficialidad mayor para cubrir esos espacios y que ya quede establecido. Entonces, quedó asentado en el acta como el punto vario para darle seguimiento. Y pues, muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro punto vario. Doctor Demetrio. Sí, bien, muchas gracias, regidor. No como punto vario, pero sí, yo considero que en el punto anterior va a ser interesante porque hay muchos planes y es lo que escucho que trae Mónica, se me hace muy interesante. Yo creo que es necesario que una autoridad, en este caso, un jefe del encargado de la unidad deportiva, sí platique con él porque, miren, en toda empresa, en toda empresa, yo considero en el ayuntamiento hay mucha gente capaz, pero aquí yo veo que es un problema de actitud. Si no puntualizamos y se platica con la persona, una persona muy capaz, una gente que conoce mucho por alguna actitud que tenga interna, puede echar a perder algunos otros tipos de planes y de trabajos que cuestan mucho trabajo traer, que se construyeron unidades deportivas, pero que a veces por actitud no se ponen a la disposición de todos por alguna razón. Yo sí considero que es importante que se platique con él y que vea que, a lo mejor, si es cosas de actitud, hay que tratar de mejorar el sentido para que pueda el deporte permear en todos los niveles. Qué bueno que Víctor dice yo le pongo cinco mil pesos, yo le pongo lo otro y vamos a platicar con la oficial mayor, pero yo creo que es interesante que la gente tenga esa actitud del servicio y que no tenga alguna actitud de repente porque escucho revanchistas o de problemas a de repente internos que eso no tiene que afectar para nada a la población. Al contrario, el ayuntamiento, ya lo checamos en algunos puntos, no tenemos el dinero suficiente para atender a todos los deportistas. Entonces, lo poquito que tenemos, tenemos que ser eficientes en la administración. Eficientes quiere decir hacer mucho con poquito y la actitud estorba que no hay eficiencia. Entonces, una cosa va encadenada con la otra. Para hacer mucho con lo poquito que tenemos, que es lo importante, tenemos que tener una actitud de servicio para ver cómo arreglamos las cosas. Mi propuesta también es que si este asunto maneje el interno, porque yo lo que escuché es que hay más cosas internas que Víctor, por lo que veo que sí conoce, pues platicar ahí con él, de repente el interno, sus jefes y decirle, oye, vámosle cambiando un poquito el enfoque que traes, hay que buscar el servicio a la población. Si hay diferencias internas, pues dejarlas un poquito a un lado, pero necesitamos con lo poquito que tenemos que lo rinda para atender a todos los deportistas de San José de Gracia. Yo recuerdo desde hace tiempo que se hizo la unidad deportiva de San José de Gracia. Fue un reto que la gente lo usara, porque la gente no quería salir de ahí de las dos o tres cuadritas de la cancha del DIF. Y cuando se hizo la unidad deportiva, siempre decían que estaban muy lejos del centro de la población. Y si ustedes se fijan, pues está prácticamente ahí pegada a San José de Gracia. Y yo les comentaba, mira, hasta para que hagas tu calentamiento y tu ejercicio, llegas a la unidad y empiezas a practicar tu deporte. Sería triste que ahorita que ya está de repente ya bien ubicada y que hay mucha gente que va, pues que no estuvieran abiertas las puertas para practicar. Bueno, mi aportación es que sí, que sí se platique con el encargado y que de una manera u otra se le invita a que sienten broncas internas, que sí, esa actitud que se refleje de servicio a la población. No era como otro punto, Regidor. Muchas gracias. No, gracias. Entonces, queda el compromiso, pues, de que, y lo mencionaba Moni, de que platiquen, los directores, los encargados bien lo menciona, para tratar de que esa voluntad existe. Pues, gracias. Entonces, si no hay ningún punto barrio, pasaría al punto siguiente, que es el punto número 6, que sería la clausura. y siendo las 10 de la mañana con 46 minutos, el día de hoy, 27 de mayo, jueves 27 de mayo del 2021, damos por terminada la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Deportes. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Gracias, buenos días. Gracias.